El mercado de trabajo te presenta el trabajador varón, como si el trabajador fuera alguien neutral en términos de género y en otros términos, pero también sobre todo el de género. Bueno, hoy me parece que le empezamos a poner género, le empezamos a poner cuerpo, entonces temas como los cuidados, como la relación trabajo-familia, que es una agenda opaca, oculta, que en general no estaba presente, al estar más las mujeres en los sindicatos empieza a estar más presente, empieza a estar más presente. Lo otro que sí pasa en el trabajo es que los lugares donde accedemos las mujeres son lugares que se les reconoce menor valor en el mercado, ¿no? ¿Por qué vale más, por ejemplo, en la sociedad hacer un auto que cuidar personas un trabajo que hace una enfermera? Si esos dos trabajos son fundamentales, incluso para el que haga el auto, que en algún momento esa enfermera lo cuide. Sin embargo, esa desigualdad social es una desigualdad que junto con la desigualdad de género hace a estas diferencias que tenemos las mujeres. Necesitamos que se aliente la formación y el acceso de las mujeres a sectores a donde estamos subrepresentadas. Estamos subrepresentadas. Por eso paramos, por eso decimos que queremos parar. Basta, basta de violencia, basta de desigualdad contra las mujeres, pero además mostrar el valor del trabajo de las mujeres. Un trabajo que genera riquezas y que esa riqueza la genera para las familias, para las comunidades e incluso para las naciones.